Vamos a bailar un nuevo del Grupo Nuna Chulo, nos siento que está llegando hoy en este día Para saludar a mi compadre Rafa, gracias compadre por el parísimo, por esta rola Una rola muy chingona que tiene mucho sentimiento y que se la vamos a dedicar Pues nada más y nada menos a toda la gente bailadora El tema que se llama se titula ¿Por qué te fuiste? Un tema de estreno, un tema que aún no has escuchado y que hoy lo vas a escuchar Con sonido Boston de Publicidades en Rafa, ¡escúchala! Vamos a bailar lo nuevo del Grupo, nada más y nada menos El grupo que lleva por nombre el tema que se llama ¿Por qué te fuiste? Grupo Luna Azul, un bonito tema que se lo vamos a dedicar a toda la gente enamorada Un tema nuevecito de Publicidades en Rafa, ¡vamos a bailar! Vamos a bailar ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste? Ahora te extraño ¡Vamos a bailar! ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Que venga sabor! ¡Vamos a bailar! ¡Yes! 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 ¡Ah! ¡No! 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 ¡No Ahí empieza la historia, escúchala Amor, amor, amor Música romántica Ese Mechas Ese gemelo Ahí viene el piñón de los baños ¿Cómo dice? Para Marina Y Margos Están con nosotros en esta noche ¿Cómo dice? Ya llegó este lindo Boson Ya está presente El negrito de la salsa Yo llego a Gimalpa Siempre contigo toda la vida Boson ¿Cómo dice? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Ya estamos presente contigo Boson Para el pavón de Rosario Que venga el sabor Una lluvia de Bosonazo Perrón en esta noche ¿Qué cosa? Toda la gente de Santo Amigo Goyoacán Y el famosísimo Obis Echeverría Que venga sabrá Para el Conejo y Somor Y Anel Niños Plus Y La Habana de Puebla ¡Echale! Venga que venga que venga el sabor Que bailen las luces Si querrán Que bailen Al mal paso A darle prisa ¡Echale un poco padre! Que bailen Que bailen La gente Chicón Todos los Pepes Y los Pepes Junior Allá en Loma De Zaragoza De Zaragoza Donde se goza Y se goza Se goza Por Scarla Y Mayeni Y Melani De Zaragoza Oye Mel Siempre con Boson Siempre contigo Jero ¡Qué bonito que seas Scarla! Y Melani Magas ¡Qué cosas! Para Chapizana 100% Discomóvil Argentina El sonido Boson Gracias Toda la gente De Medepeg Presente Ya llegó el pistache Y la familia Galicia Siempre contigo Boson ¡Gracias! ¡Qué cosa! Para mi compadre Famosísimo Choco De Ciudad de Zahualcóyot Ahora reportándose con Boson Mi compadre Famosísimo Choco Desde Nesa Siempre, siempre Con su amor De sus amores Esta noche Contigo Boson Y Teresa ¿Verdad que la veo? ¡Échale sabor! ¡Venga sabor! Toda la vela De Ciudad de Zahualcóyot Siempre contigo Boson Ya llegaron los dorados De Ciudad de México Para el mona del Pedregal De Santo Domingo Choco de Acuércóyot Para mi compadre Toñito Toñito Bananas Donde quiera que se encuentre En sus combos Letales Unos churrumás Unos chetos Unos doritos Y una pinche coca ¡Vámonos! ¡Que venga sabor! Para Macoy Sonido Junior Y toda la banda De los pueteros Mi corazón Y yo sé ¡Eh! ¡Alzame Para mi compadre Pistaches Sácalos Pistaches Más chupotes De la campamento El campamento 2 de Octubre Ya está con nosotros Esta noche Quiero Estamos contigo ¡Gracias! ¡Échale sabor! ¡Música romántica! Música para enamorados Ya llegaron los tíos de Cernura Y el famosísimo Miklo Hasta San Miguel Chapultefec ¿Por qué te fuiste? Para Dorados, Ciudad de México Siempre contigo Bozo Siempre contigo Jero Bostonazo Perrón Bostonazo Perrón Música Ya llegó la sombra 18 El viento Allá nos vemos el viernes Allá nos vemos Ya se va la rola Ya se va la melodía Amor 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 Sonido Gozón Nos vemos el jefe Numbers Ya llegó el jefe Numbers Su fuerza melodía Lo produce el rafa Amor 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 Gracias por ver el video.